¡Auto sustivo! ¡Auto sustivo! Esto estamos pidiendo, auto sustivo. Basta de narcotráfico. Nosotros no combatimos el narcotráfico. Nosotros no combatimos el narcotráfico. Nosotros no salimos del narcotráfico. El narcotráfico no tiene que combatir la policía. La policía no nos tiene que llamar a nosotros. La policía tiene que combatir el narcotráfico. Y nosotras no salimos desde el sistema. Lanzando, regalando cheque, regalando semillas. No dejen de cultivar, no dejen de arreglar. Llenemos la Argentina de cannabis. ¡Vamos! Somos la mancha más convocada del mundo. Somos la mancha, la movilización social de gente más grande del mundo. El mundo no es parte del mundo. Y es tanto la mancha. Cada vez somos más los que nos indignamos. Cada vez somos más los que venimos a las 9 de la mañana. Cada vez somos más los que plantamos. No nos van a parar.